Gracias, señor Mato. Muchas gracias, señor presidente, comisario. Uno de los principales pilares de la Unión de los Mercados de Capitales es el esfuerzo por revitalizar el mercado de la titulización con el fin de mejorar la financiación de nuestra economía. El paquete regulatorio que mañana aprobaremos establece normas comunes para todas las titulaciones y constituye un marco para que los productos de titulización sean, a pesar de las dudas de algunos, seguros, simples y transparentes y estén normalizados y suficientemente supervisados. Estas nuevas normas ayudarán a los inversores a evaluar mejor los riesgos relacionados con la titulización tanto en los propios productos como en las distintas categorías de productos. En 2014 vimos cómo el mercado de las titulaciones se redujo casi un 50% con respecto a su pico en 2007 y esto llevó a que muchas pymes no lograran la financiación que solicitaban. Este acuerdo contribuye a crear nuevas posibilidades de inversión en toda la Unión y ofrece una fuente adicional de financiación para la economía especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas de nueva creación. Gracias a la reactivación del mercado de titulizaciones lograremos unas fuentes de financiación más diversificadas y menos dependientes del sector bancario contribuyendo así a la estabilidad y resistencia general del sistema financiero. Las previsiones de la Comisión muestran que si el volumen de la titulización de la Unión Europea alcanzara el nivel medio anterior a la crisis podría generar entre 100.000 y 150.000 millones de euros más de financiación donde las principales favorecidas serían las pequeñas y medianas empresas que son el motor de la economía europea. En conclusión, un mercado de titulaciones bien estructurado contribuirá a mejorar la eficiencia y la estabilidad del sistema financiero, proporcionar oportunidades de inversión y crear beneficios para los ciudadanos y las empresas con préstamos más baratos y más accesibles. Bienvenida esta propuesta y enhorabuena al equipo negociador por su gran trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mato. Señora Deque. Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, usted sabe que por el grupo socialista, la idea es que la urgente era de relancar el mercado de la titulación cuando se sabe la responsabilidad de este mercado en la crisis donde Europa no es todavía totalmente...